Era en aquel Madrid de hace dos años, donde mandaban frito y dolorí. Era en aquel Madrid de la cochambre, del largo caballero y donde griebí. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillo, si sobié. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a la vez. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas, con voces miserables, no pasarán. No pasarán, la burla fue y el reto. No pasarán, patín de la pared. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles. No pasarán, no pasarán. No pasarán, ya, ya, ya. Llevo pasado, decimos lo vacioso. Llevo pasado, gritamos los rebeldes. Llevo pasado, y estamos en el prado, mirando frente a frente a las señas y vele. Llevo pasado, llego pasado, llego pasado, y estamos en la cava. Llevo pasado, con alma y corazón. Llevo pasado, y estamos esperando. Llevo pasado, llego 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 pasado, Gracias por ver el video.